Noticia, hay una morra que se llama Didi, no sé qué, déjenlo, busco para darles el dato correcto. Así soy por fuera. Acá de hecho me salió Didi Winks, que me habían pasado de repente sus TikToks o así, wey, y me etiquetaron un chingo en un TikTok, wey, y resulta que es como fan del canal o algo así, wey, pero no conozco muy bien el lore, así que si alguien lo sabe, platíqueme, porque puso un TikTok de los fans de Mau y luego como que alguien le comentó y dijo ah, es que soy fan de Mau también, o sea, le preguntan quién es Mau y comentó mi héroe, o sea, literal puso eso, entonces fue como what, pero la neta no entiendo qué rollo, o sea, me etiquetaron un chingo en ese TikTok y pues o sea, nomás comenté con una carita así llorando, pero no sé, si alguien se sabe ahí como el lore o ese rollo, pues que me diga bien, wey, para entenderle al momo. Fue del beef este de residente a J Balvin, wey, entonces pues no sé qué rollo, si alguien se sabe, no sé, acá el lore o qué rollo, porque, o sea, parecer es como súper popular en TikTok de que tiene tres millones de followers y así, pero la verdad es como en mi TikTok me salen puros coches y pendejadas, así como que mi feed de mi YouTube y todo generalmente siempre es bien aburrido, por eso cuando de repente me voy a mear y no sé qué ponerles porque de que me salen puros videos de coches y videos de música y podcast y así, pues como que a veces estoy...